Y aquí estamos otra vez, con el estilo de siempre Dulcerito Pio Bambino, y los llenos de corazón Recorriendo a Costa y Cierta y Selva, si o no Fernando Murrugarra, Luchito Medina, y nos vamos a Pauca Marca No sé por qué, por qué a mí, no sé por qué No sé por qué, por qué a mí no me quedas No sé por qué, no sé por qué, por ser humilde no me quedas No sé por qué, no sé por qué, corazón de piedra tendrás No sé por qué, no sé por qué, por ser humilde no me quedas No sé por qué, no sé por qué, corazón de tierra tendrá No sé por qué, por qué Denise, no sé por qué No sé por qué, por qué Denise se burlará No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué me rechazarán No sé por qué, no sé por qué, por mi pobreza algo será No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué me rechazarán No sé por qué, no sé por qué, por mi pobreza algo será ¿Y qué dices a eso, maestrito chino? Por todo Namora y todos sus caseríos Y nos vamos por Sorochuto, para que lo baile mi paisita Manuelito Marín ¡Esa vueltecita! No sé por qué, por qué a mí, no sé por qué No sé por qué, por qué a mí me tratan mal No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué me tratan mal No sé por qué, no sé por qué, por mi nobleza algo será No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué me tratan mal No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, por suerte y todo será No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué te haces derrogar No sé por qué, no sé por qué, por suerte y todo será No sé por qué, no sé por qué, por suerte y todo será No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué te haces de rogar No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué te haces de rogar No sé por qué, no sé por qué, corazón de piedra tendrás No sé por qué, no sé por qué, corazón de piedra tendrás No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué te haces derrogar Y sin llorar, Lisman Pajay, de arriba a nuestra tierra Y para Infaproducciones, marcando la diferencia Y para Infaproducciones, marcando la diferencia